Hola amigos, soy Diego y pues vamos a probar lo que es la nueva versión de Lockers, Lockers Mobile con el link de mlockers.com, pues nos vamos al safari, escribimos aquí lo que es el link mlockers, bueno aquí nos está cargando, creo que nos va a aparecer ya con el login porque creo que ya había accesado, ok no, vamos a escribir lo que es nuestro correo electrónico bueno, antes de escribir el correo electrónico, vengo a presentar lo que es el inicio, como ven ha cambiado demasiado, la apariencia está muy básica al respecto a lo que es un dispositivo nuevo, y bueno vamos a iniciar sesión, vamos a darle, a ver, y ok vamos a poner la contraseña, a ver, esperamos a que inicie sesión, y bueno ahí ya iniciamos sesión, vamos a bajar a ver lo que es el brillo, y bueno ahí está, como ven aquí nos aparecen los puntos que tenemos nuestra cuenta, como ven no le voy a dar clic aquí porque si no se pillan la cuenta de uno, vamos a ver lo que es el, como ven aquí no nos aparece lo que es el login ni lo que es el daily, es especialmente para lo que es la red, y bueno aquí tenemos las secciones, aquí vemos lo que es el catálogo, las galerías y la, bueno vamos paso por paso ahorita estamos en la parte de catálogo, son las cuatro secciones, subsecciones, vamos a dar en lo que es la que cargue, ya nos aparecen lo que son los productos con su respectivo precio en ptz, esos son, son que, pantalones, son los his hosting, y bueno como vemos en el catálogo de lo que es en la computadora, en lo que es en lockers.com, diagonal, readem, no nos aparece todo esto, bueno aquí ya nos aparece con ya más catálogo, con más productos, y bueno vamos a darle, vamos a regresar a lo que sea entertainment, vamos a esperar que hay electrónicos, están nuestros electrónicos, eje definición, y bueno, racing hornet, como ven aquí esto es lo que va a ver en la red, vamos a dar en el DCI, está cargando, bueno ahí está, costo, sus fotos, vamos a ver, vamos a ver, descripción, aquí está la descripción del producto, y bueno como no hay redem, nos aparece lo que es dar ya para redimir, y bueno a ver si nos da tiempo para entrar a la redem, y es el review, ya dentro de una redem, pero en este caso va a ser general, en una general, porque no voy a entrar en la que viene, que es en la shop, y vamos a esperar, bueno esto es ya dentro de lo que es en esta nueva, bueno así se mira lo que es la versión móvil de lockers, y pues ahorita me imagino que está en versión beta, ya que no nos permite hacer login y daily, que cuando vi la noticia de esto dije no, perfecto, si no hay posibilidades de entrar a PC, pues me voy directo a lo que es el iPod, hago login, pero no, ahorita no tienen esa parte, nada más nos funciona para ver lo que es el catálogo del ridem, y si queremos ver la sección, la sección original, vamos aquí abajo, versión full site, versión sitio completo, está cargando, esperamos que tengamos ahí descargando unos archivos que nos anda lento la computadora, nos anda lento lo que es internet, perdón, bueno así se mira lo que es el, la versión PC, la versión escritorio, y bueno, esto ha sido lo que es el review de lo que es la M.lockers, la versión móvil de lockers, desde un iPod Touch, cuarta generación, y bueno, a mi parecer, creo que va a ser un fatal fracaso, ya que estando en la computadora, en una red, es demasiadamente eh, con mucho lag, es muy lento, imagínense, desde un celular, o un iPod, o un iPad, no sé, va a ser mucho peor, entrar, y si me preguntan, de que si va a haber autorrelleno, me imagino que hay que escribirlo a mano, ya cuando nos pide el formulario de dirección, creo que lo vamos a hacer manual, no nos dicen nada sobre eso, como estamos aquí, no nos, no podemos ver, porque no hay Redem, y creo que va a ser un total fracaso, para, a mi respecto, para algunas personas que sean rápidas en lo que es el teclado, pues venga, les deseo la buena suerte, y bueno, eso ha sido todo, nos vemos.